El mensaje de tu ángel, o la palabra, o la señal. ¿Listos? ¿Ya tienen su libreta de los ángeles? ¿Ya tienen la pregunta? Lo único que vas a hacer es elegir una de las gemas que están aquí. ¿Cuál te llama? ¿Cuál te habla? La sodalita, ojo de tigre, amatista. ¿Cuál te está hablando? La pregunta se hace de forma directa, tal cual. Muchas veces sientes que no te está contestando, y dices, nada de lo que me dijo, no entendí nada. Sí, dale tiempo. Por eso te digo, escribe las palabras o las frases claves, y al correr de los días, de alguna forma u otra, va a dar en el punto exacto de tu duda, o de tu inquietud, o de tu pregunta. Me voy con la amatista. La amatista. Se dice de la amatista que es una de las piedras más espirituales, que dan paz, relajación, tranquilidad. Es morada de diferentes tonalidades. Es transmutación. Aleja lo negativo para lo positivo. Yo la uso muchísimo, la tengo junto a mi cama, y siempre traigo una conmigo, para sentirme así en mi centro. ¿Elegiste la amatista? Vamos a ver. ¿Qué dice tu ángel? Y ahorita te digo, lo que yo, por intuición, percibo, por el motivo que tú elegiste la amatista. Yo soy el ángel que te anuncia la llegada de un tiempo de prosperidad. Ahora florecerán todos tus proyectos. Cierra tus ojos, extiende tu mano abierta, y recibe esta fuerza del cielo. Para triunfar, recibe transmutación y cambio. ¿Qué les dije de la amatista? Transmuta. Transmuta lo negativo por positivo. ¿Qué viene a tu vida? Transmutación y cambios. Si tú elegiste la amatista, estás ante nuevos retos, nuevos caminos, nuevas oportunidades. Lo has pensado ya varias veces. Tu intuición y tu percepción te lo han dicho de mil y un maneras y la respuesta está muy clarita. Aquí no tengo mucho que explicar. Si elegiste la amatista, eres una persona por demás espiritual, muy creyente, muy humana, muy auténtica, muy transparente, de un corazón muy generoso, que te gusta dar mucho a los demás. Y también hay que darnos a nosotros mismos. Y la palabra es gratitud. Bueno, pues, ¿qué les digo? Gratitud. Gratitud. Transmutación, cambio y espiritualidad. Ojo de tigre. Se dice que el ojo de tigre es una piedra que nos abre caminos de abundancia, de prosperidad económica, profesional, laboral. A su vez, el ojo de tigre va exactamente en la tonalidad de los dorados, los cobres, los amarillitos. Así que va al plexus solar. Ahí están las emociones. ¿Qué tanto guarda silencio? Muchas veces por guardar silencio de más, para que les abrimos la puerta a los demás y pasan requete contentos y ni se acuerdan quién les abrió la puerta. Así que en estos momentos tú estás en esos cambios importantes para cosas nuevas, cosas diferentes, en abundancia, en prosperidad, tanto en lo económico como en lo personal. Y tu ángel te dice lo siguiente. Yo soy el ángel que baja para darte apoyo y sostén. Confía. Sé fuerte. Nosotros los ángeles te estamos bendiciendo con nuevas energías del cielo. Confía. Ahora te doy brillo y creatividad. Eso del brillo y la creatividad es muy de del ojo de tigre. Estás ante cosas nuevas y sabes que la vida es bien interesante. Muchas veces dejamos de tomar determinaciones y decisiones y terminamos viviendo en una vida de hábitos y de costumbres, pero cuando dejamos un espacio y utilizamos esa maravillosa creatividad y ese brillo que todos tenemos, las cosas van cambiando y eso es lo que tienes frente a ti. Oportunidades nuevas, interesantes y valiosas. Y la palabra es responsabilidad. brillo, creatividad, responsabilidad y confía. Confía. La sodalita, se dice que la sodalita nos ayuda muchísimo y sí, a la intuición, a la percepción, al afilar nuestro olfato y saber por ahí le doy, por aquí no le doy, como que no creo en esto, esto sí, la intuición, la percepción y los sueños premonitorios son mensajes totales de nuestros guías, ángeles y maestros que están con nosotros las 24 horas del día. Muchas veces hay personas que nos hacen dudar de nuestras percepciones e intuiciones. Recordemos que existe la emoción, la razón y la intuición. No hay que hacerlo a un lado. Escucha tu voz interior. Te ha dicho ya desde hace muchísimo tiempo que es momento de hacer lo que has dejado para después. ¿Por? ¿Por viedos? ¿Por dudas? ¿Por inquietudes? Mira, algo te puedo decir. Si elegiste la sodalita, eres una persona que constantemente estás dando, dando y dando y confías y eso es bueno. Pero también en la misma medida que estás dando y en la misma medida que estás dando confianza, es lo que debe de regresar a ti y en ese proceso estás sabiendo todo lo que sí mereces. No te conformes con menos de lo que mereces, mi vida. Tu ángel te dice esto. Yo soy el ángel que te anuncia el logro de este sueño tan querido. Aflójate, suéltate, ahora el cielo te ayuda dándote energía adecuada. El éxito es tuyo, te pertenece, actúa con sabiduría y comprensión. Sabiduría y comprensión, pues sí, muy sodalita. Porque cuando tenemos sabiduría y tenemos comprensión, ya pasamos muchas cosas en el camino. A lo mejor uno se ríe, ¿verdad, mi vida? Ya sigues la corriente, está bien, opina lo que quieras. Pues éxito total, mi amor, qué bonito, me gustó mucho lo que te dijeron tus angelitos. Y la palabra es educación. Fíjate, sabiduría, comprensión y educación es momento de cambios en tu educación hacia ti. ¿En qué aspecto? ¿Qué quiere? ¿Por qué me dice educación? Lo que estás dándole a los demás, amor, dáselo a tu persona. De verdad, no te conformes con menos de lo que tú mereces. Eres una persona con muchas capacidades, con mucha luminosidad, con mucho amor, con un gran corazón y mientras uno no levante un poquito la cabeza y el mentón y diga, mandé. Así que, hazte un cambio y a brillar mi vida. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!